El miércoles va a ser una fiesta democrática de ATE porque se van a elegir 7.655 cargos, 182 seccionales, las 24 provincias y también la conducción nacional. Un padrón de cerca de 300.000 afiliados, o sea que para nosotros es un hecho muy importante. La lista verde y blanca hizo un reclamo sobre irregularidades en los padrones que finalmente llegó al Ministerio. ¿Cuál es la respuesta política de la conducción a ese reclamo? Sí, la verdad que lamento mucho porque ir al Ministerio de Trabajo para pedir que no se hagan las elecciones, que se suspenda, que se desautorice la tarea de la Junta Electoral que fue elegida por los órganos democráticos internos de nuestro gremio. Para que sea Macri el que intervenga, controle y dirija la elección en ATE, la verdad que es inentendible. Lo que deciden son los trabajadores en los lugares de trabajo y lo que hay que garantizar es que eso suceda. El 7 de agosto está todo listo para que ese protagonismo se vuelva a expresar en ATE y no tengo ninguna duda que, como decimos en nuestra propaganda, a la verde raza. A lo largo de estos años hemos ratificado una línea de acción que ha permitido que ATE crezca. Pasamos de 250.000 a más de 300.000 afiliados. Hemos enfrentado los despidos. Hemos hecho nuevas seccionales para generar más espacio de participación y decisión. El protagonismo de la mujer y de los jóvenes en ATE ha crecido y sigue creciendo día a día. Así que no tengo ninguna duda que esa es la perspectiva de un día de fiesta pleno el 7 de agosto. La elección también va a ser una expresión de repudio a las políticas de Macri y del Fondo Monetario Internacional. Y de alguna manera van a adelantar la perspectiva de que esa política que expresan Macri y el Fondo Monetario Internacional sea también derrotada en las urnas el 27 de octubre próximo. Y no tenemos ninguna duda de que un Estado democrático y popular es posible si los trabajadores y las trabajadoras somos protagonistas y si el futuro gobierno atiende y abre la perspectiva de este protagonismo popular. ¡Gracias!